Vale, esta persona nos dice Mi marido tuvo un ictus y el seguro de vida le pagó una cantidad que nos ayudó mucho. Lo primero de todo, espero que tu marido esté mejor. Sí, lo que dices es por la cobertura de enfermedades graves de los seguros de vida que cubre el infarto, derrame cerebral, cáncer, bypass y otras enfermedades graves. Aconsejamos siempre esta cobertura en los seguros de vida pues lamentablemente todos conocemos a personas que han sufrido cáncer, infartos o en el caso de tu marido ictus. Vale, leo la segunda pregunta. Soy joven, ¿a mí para qué me sirve el seguro de vida? Para poder mantener tu independencia y estilo de vida. A las personas jóvenes os gusta viajar y disfrutar de vuestro tiempo libre, viajar por todo el mundo o incluso hacer actividades de aventura o turismo activo que podrían comportar un riesgo. Entonces, contratar un seguro de vida cuando eres joven sale barato y ya estás evitando ser una carga económica para tus seres queridos a la par que te estás garantizando para ti un estilo de vida cómodo e independencia sin tener que depender de ayudas públicas o de nadie. Vale, otra pregunta. Soy madre divorciada y mi ex no me paga la pensión de los hijos. No me lo puedo permitir. Vale, las personas que les cuesta llegar a final de mes y que dependen solo de un ingreso son las que necesitan un seguro de vida. Si no puedes, no hace falta que sea por unos capitales muy altos. Pero sí que te permitan superar el gran problema económico en el que te encontrarías y por motivos de enfermedad o accidente no podías ingresar lo mismo que ahora. Y encima tus gastos fueran iguales o superiores. Esta persona nos dice Yo no tengo a nadie, no necesito un seguro de vida. Vale, bueno, los singles, las personas solteras, divorciadas o viudas que dependen exclusivamente de sus ingresos son quizás los que más necesitan un seguro de vida. Porque, contéstame, ¿qué pasaría si improviso un accidente o enfermedad te impidiera volver a trabajar durante seis meses o un año? Tus ingresos se verían reducidos y tus gastos se incrementarían por medicamentos y todo eso. Entonces, ¿podrías mantener tu independencia? ¿Tendrías que pedir ayuda a alguien? ¿Sería suficiente la pensión de la seguridad social para hacer frente a tus gastos habituales? Un seguro de vida cubre la invalidez y las enfermedades graves situaciones que, en realidad, nos deben preocupar mucho más en los tiempos actuales y que, en tu caso, sobre todo, al ser single, tienes que cubrir. Vale, leo otra. ¿Pero este seguro es el de los muertos? No, el de los muertos es el seguro de decesos que cubre el entierro, la incineración del fallecido, además de otras coberturas. El seguro de vida te indemniza a ti o a los beneficiarios con capital en caso de muerte, invalidez o enfermedades graves. Son dos seguros muy diferentes, aunque hay personas que a veces lo confunden.